Hola, hola, hola a todos. Yo sé que estoy tarde, pero tarde y seguro. Así que estas son las ofertas de e-commerce o línea que la compañía nos da y que dura solamente una semana prácticamente casi y termina el día 2 de mayo. Así que, ¿qué es lo fabuloso que tenemos? Bueno, así como tenemos promociones que están del catálogo, hay ofertas que tenemos, pero no están en el libro prácticamente. Así que podemos aprovechar estas bellas promociones. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, muchos de ustedes hace tiempo, no hace tiempo, creo que casi 20 días atrás, muchos no alcanzaron lo que son los platos fantasías. Pues la compañía nos volvió a poner, lástima que no puso todo, pero así, más adelante estoy segura que van a sacar. Así que aprovecha si te gustaría ver los platos grandes, los platos grandes de fantasía. Si a ustedes les gusta que la comida se vea así tan elegante, bonita y eso, pues ahorita están estos cuatro por tan solo 69 dólares. Así que si los quieres, puedes, aquí te voy a dejar el link para que también lo puedas adquirir. Si ocupas ayuda, con mucho gusto, corazón, llámame al 901-828-7681 y con gusto te ayudo para que puedas hacer tu orden. Vienen cuatro de esos. También vamos a tener esta hermosa cacerola. Esta hermosa cacerola es de 10 pulgadas antiadherente. Recuerden que esta no está en el libro y lo que tiene en particular esta es que es de 10 pulgadas. 10 pulgadas es como equivalente a 3 cuartos y medio, pero en extendida y anchita. Y su tapa lo que trae es que es de silicón, entonces y trae una manera para poder escurrir también cualquier tipo de líquido. Así que está muy bonita y es antiadherente por tan solo 119 y su valor es de 160. Así que nos estamos haciendo prácticamente un super ahorro de 40 dólares, así que conviene. Los saleritos, si usted tiene la colección Marbella, estos saleritos, vean, qué chulos, miren, qué coquetos, bien bonitos. Este es el salero y el primer entero, valor de 20 dólares y está en descuento por tan solo dólares. Es decir que nos ahorramos 8 dolaritas, así que están muy bellos y viene el parcito. Así que ya saben, si lo quieren, aprovechen. Esto muchas veces me han preguntado para qué es. Esto es como cuando separan carne para la carne molida prácticamente, porque trae aquí sus divisiones en la parte de atrás. Y es para separar la carne molida o cualquier otra cosita que quieran desbaratar o picar, es perfecto. Su precio regular es de 35 si se encuentra en el libro, pero ahorita lo pueden adquirir por tan solo 25 dólares. Así que si lo quieres con gusto, ahí está para que lo aproveches, ¿verdad? Otra de las cositas que igual tenemos y que ustedes, yo sé que les encanta, y ahorita viene la primavera. Estamos prácticamente en la primavera, aunque el clima está medio loco. Dicen que febrero, marzo, febrero y marzo es marzo otro poco, algo así, algo así va la cuestión, ¿verdad? Pero lo chistoso es que pues ya estamos, imagínense, ya entrando en Maggi todavía de repente hace frito. Pero no importa, la primavera ya está, ya estamos. Y si ustedes quieren hacerse su agüita de Jamaica, de horchata, de tamarindo, ¡ay, miren qué delicia! Esta belleza hermosa jarra es también de la colección Marvela, está muy bonita, así que si gustan adquirirla, háganlo porque no se encuentra en el libro, mis amores. Y esta es su valor original, es de 80 y ahorita la podemos adquirir por 49, así que nos hacemos un súper y grande ahorro sobre esta jarra. Así que aprovechenla si la quieren adquirir. Por acá, por acá les voy a dejar la fotografía de los Shade, es decir, que es como sustituir una comida que nos ayuda, ¿verdad? Si quizás andamos corriendo o no hemos llegado a casa, eso nos ayuda mucho, es como una comidita. Y hay de sabor chocolate y vanilla, viene con su vasito para mezclarlo y por tan solo 99 dólares. Otra de las cositas que también tenemos es los vasos. Le llaman vasos cerveceros, pero en realidad ustedes pueden usar los vasos para jugo, para cualquier otro tipo de bebida, no necesariamente tiene que ser, pero así le llaman como vaso cervecero. Miren su estilo, aquí anchito y acá abajo delgadito. Así que es tallado a mano, súper bello y vienen cuatro. Estos tampoco se encuentran en el libro y su precio está ahorita en oferta por 49 dólares. El pelapapas, el pelapapas puede ser para pelar papas, nopales, zanahoria, la jícama, el mango, pepino, lo que ustedes deseen. Y aquí trae una formita, aquí de este lado, que ustedes controla cómo quieren mover el este. Así que está súper bello para que lo adquieran. Y su valor original de este, mis amores, es de 24 y ahorita lo adquieren por 15 dólares. Y por último, pues les he dejado la hermosa bandeja. Esta hermosa bandeja está súper grande. Yo en esta, si ustedes van a mis videos en YouTube o dependiendo me estés mirando, yo en esta una vez lo acomodé y lo hice cuando hice ceviche. Ceviche de camarón y miren, súper grande, espaciosa y amplia. Y también aquí pues pueden ponerse unas tostaditas o fruta picada, lo que ustedes deseen. Porque esta bandeja la pueden usar, ya sea que la quieren usar para decorar o también al horno. Y esta puede ser así, miren, pueden taparla a la vez o llevar algo, cualquier cosita que quieran. Así que vienen dos por tan solo 129. No está en el libro ambas. Así que aprovechen si la quieren y cualquier cosita que ustedes quieran, ya me saben, me llaman al 901-828-7681. Recuerda, válido solo hasta el 2 de mayo. Así que aprovecha y cualquier duda o pregunta estoy para ti. Y no olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal y comenta si algo te gusta y quieres que te ayude. Será un placer. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!